Luisina Leónchino era una joven madre argentina cuya vida se vio interrumpida en un fatídico suceso que conmovió a una comunidad y resaltó la problemática de la violencia de género en el país. Luisina Leónchino nació en el año 1999 en Argentina, hija de Ricardo Alberto Leónchino. Luisina era madre de dos hijos llamados Mateo y Lorenzo. Tiene una hermana llamada Valeria Leónchino de 25 años de edad, quien fue víctima de femicidio cuando hace menos de cinco meses, la noche del lunes 6 de marzo del presente año 2023, fue asesinada de tres balazos en la puerta de su vivienda por un compañero de trabajo que luego se quitó la vida. Ese femicidio fue cometido en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Guarumba, entre calles Eva Perón y Entre Ríos de Concordia, donde la joven estaba con unas amigas que había llamado luego de ver en la puerta del edificio a Carlos Pasarella de 34 años de edad, quien era su compañero de trabajo. El fiscal de general local, Mauro Jaume, explicó que Carlos y Valeria eran solo compañeros de trabajo. No tenían una relación sentimental, pero sí había una obsesión del muchacho con la chica. Según declaración de las amigas de Valeria, el hombre estaba obsesionado con ella y le había insistido numerosas veces en iniciar una relación, pero Valeria no quería. Ese día, ella bajó del departamento, Carlos se aproximó, extrajo un arma calibre a 9 milímetros y la asesinó de tres disparos. Luego subió a su auto y a unos 150 metros se quitó la vida de un tiro. Luisina también tenía otro hermano llamado Álvaro León Chino, de 22 años de edad, quien se quitó la vida. El joven sufría de depresión y convivía con una mujer de 85 años que le daba techo y comida, ya que meses antes se había ido de su casa por problemas familiares. Los últimos posteos en su cuenta de Facebook fueron claves para entender por lo que estaba pasando. Qué tristeza, me siento derrotado. Alguien podría inyectarme en las venas un poco de líquido para la tristeza o para la derrota, les agradecería. Las alertas no fueron advertidas a tiempo y Álvaro se disparó en la cabeza el 25 de septiembre del 2018. Desde ese entonces empezó para Luisina una historia marcada por la vulnerabilidad. Ella tenía no solo problemas económicos, sino también de consumo y padecía trastornos psicológicos. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día domingo 9 de julio del presente año 2023, Ricardo Alberto Leóncino, padre de Luisina Leóncino de 24 años de edad, perdió contacto con su hija. Pero no fue sino hasta el domingo 16, cuando realizó la denuncia por desaparición en la ciudad entrerriana de Concordia. Su padre dijo que la última vez que tuvo contacto con ella, la vio muy tranquila. Días antes de la desaparición de su hija, ella pasó por su casa con un montón de bolsas y ropa. Le pidió mil pesos y le dijo que el padre de uno de sus hijos había alquilado un departamento y se iba a mudar allí. Al día siguiente lo llamó para preguntarle por el cambio de dinero uruguayo. Él le dijo que no sabía y que iba a consultar. Pero al otro día le contestó y después perdió el contacto. En una primera instancia, la policía detuvo a un hombre porque decían que había sido la última persona en haberla visto. Pero a pocos días fue liberado, ya que un remisero, que en Argentina se conoce como el Servicio de Transporte, contó que la madrugada del lunes 10 de julio, llevó a la víctima hasta una vivienda situada sobre la calle Santos Vega al 1200, del barrio 6 de febrero. Las autoridades se dirigieron al lugar el 21 de julio y allí revisaron las cámaras de seguridad particulares, donde se observaba a Luisina entrando en la puerta del domicilio de un hombre quien la recibía. Pero no se le ve salir. Fue entonces así como se dio con la detención de Horacio Rafael Benítez, apodado el ñoño de 42 años. La justicia le tomó declaración al sospechoso y ante las incongruencias, dudas y ciertas actitudes, el juez de garantías de Concordia dictó su prisión preventiva por 90 días el 24 de julio, al considerar acreditada su participación en el hecho. En tanto, otra de las cosas que llamó la atención fue que Horacio, al ser detenido, negó poseer una moto, pero horas más tarde apareció una persona que afirma haber comprado el vehículo. Asimismo, se conoció que Horacio Benítez es un hombre con antecedentes penales, ya que estuvo preso y fue condenado por un caso de abuso sexual. También lo acusan de captar mujeres para la prostitución, donde según había sido condenado en junio del 2014 a cinco años de prisión por el delito de explotación económica de la prostitución. Cumplió la condena y en el 2019 recibió un año más al ser condenado por violencia de género. Para ese momento, el fiscal de Concordia explicó que todavía no se había podido establecer qué vínculo tenía el acusado y la víctima, pero adelantó que se avanzaría sobre cámaras, celulares, testimonios de allegados y resultados de pericias y rastrillajes. Así fue que días después, los exámenes de Luminol revelaron la presencia de sangre y manchas hemáticas en la vivienda del único acusado. Además, la geolocalización del celular de Luisina mostró que entró a la casa del acusado y no salió, coincidiendo con la última señal registrada a las 4 y 21. Por último, el hallazgo de prendas pertenecientes a ambos refuerza las pruebas contra el sospechoso. La policía secuestró dos vehículos, una moto y un auto Fiat Palio modelo 98, propiedad del hermano del acusado. En el auto, Horacio descartó el cuerpo y en la moto, la ropa. Todo eso quedó filmado por una cámara de seguridad donde, en distintos momentos, las mismas cámaras mostraban al hombre salir de la casa con bolsas negras grandes y tapado con guantes y un casco para no ser identificado. A ese dato se le sumaron testimonios de vecinos que indican que el detenido fue visto retirando varias bolsas de plástico de la vivienda. Algunos medios dijeron que el hermano de Benítez sería acusado como partícipe necesario en el crimen. Sin embargo, no se han encontrado pruebas de su participación ni se ha confirmado nada. Finalmente, para el día domingo 30 de julio, luego del análisis de filmaciones, testimonios y entrecruzamientos telefónicos, parte de los restos de Luisina y Oncino fueron ubicados en un descampado cerca de un arroyo del barrio Pampasoler. Estaban dentro de bolsas de basura y el cadáver había sido descuartizado. A más de 20 días de su desaparición, el día martes 1 de agosto, mediante el estudio, se confirmó efectivamente que se trataba de Luisina. Medicina Forense constató con una foto que la acercó a la familia y ellos acreditaron que los restos son de ella. La reconocieron gracias a los tres tatuajes que tenía. Unas patitas en su brazo izquierdo, los nombres de sus hijos, Mateo y Lorenzo, y un infinito con dos nombres debajo del cuello. Con este hallazgo, las pruebas en contra de Benítez hablan por sí solas. Tanto es así que mucho antes del hallazgo del cuerpo, la justicia ya daba por sentado que tenía que ser enjuiciado por femicidio. Por otra parte, según contó a un medio de comunicación el abogado de la querella, Luisina y Horacio no eran pareja. Se conocían porque se presume que él le suministraba drogas. Eso no está probado aún, pero el hombre tiene antecedentes y en la zona lo conocen por tener ese estilo de vida. Se reveló además que Luisina lidiaba con la custodia de sus dos hijos y estaba en plena disputa judicial. Todos los problemas que la víctima sufría se fueron acumulando, sumado a las muertes de sus dos hermanos, más que nada la de Valeria, con quien tenía un trato muy cercano. En tanto, tras enterarse de que su tercera hija había sido asesinada, el padre de Luisina aseguró, Debo estar embrujado. La vida es una perinola, pero me tocó a mí tener la mala suerte. Reforzó. El hombre no quiso dar detalles de lo sucedido, ya que el manifesto estará atravesando un momento sumamente difícil que lo afectan física y psicológicamente. Y lo único que espera es obtener justicia. Para la noche del pasado miércoles 2 de agosto, Horacio Rafael Benítez pidió declarar y confesó que el crimen sucedió el lunes 10 de julio, que actuó solo y que le dio un golpe en la cabeza con un elemento contundente para matarla. Asimismo, aportó datos que permitieron encontrar esa madrugada más restos del cuerpo de la víctima en un basural. Pues en su declaración, el imputado señaló dónde estaban los restos del cuerpo faltantes, que fueron hallados en una zona de pastizales en las que hay un micro basural. De igual manera, el jefe de fiscales de Concordia, José Costa, dijo que Benítez dio detalles que eran prácticamente lo que habían investigado y la principal hipótesis, la cual no darán a conocer por respeto a la familia y la memoria de Luisina. El imputado, además de dar detalles de femicidio, pidió ser trasladado desde la unidad penal número 3 de Concordia a otra dependencia, por lo que desde la mañana del jueves 3 de agosto fue trasladado a la unidad penal número 1 de Paraná, con prisión preventiva por 90 días y procesado por femicidio, delito por el cual podría recibir la pena de prisión perpetua. Hasta los momentos, el caso continúa. Tanto los familiares, amigos y conocidos están a la espera de que se haga justicia.